El puente acueducto de las Carolinas, pobrecillo, miradlo. Miradlo y también ustedes. Sí, asoman restos del puente pero abandonados a su suerte, exhaustos de pedir auxilio, haciéndose ver de forma desesperada, clamando por el arco de medio punto por el que se accedía al barrio del Cubillo. ¿Y sabéis ese muro de ahí detrás para qué está? Por detrás se alza el muro implacable que separa a las personas de la vida. ¡Animad un poco! Un momento, un momentito. Mis muros de fuego son. Esta es mi insignia y mi blasón. ¿Y no vais a hacer nada en este puente acueducto de las Carolinas? Nada. En primavera, matas de flores acompañan al pobre acueducto enterrado. Podemos decir todos en posalta. Tal y como eras, te queremos. Todos juntos. Tal y como eras, te queremos verte. Tal y como eras, queremos verte. Bien, continuemos nuestro viaje del agua. Participación. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias.